Música Disfruta de Weird News gracias a Claro con las noticias del entretenimiento pero de una forma super cool Así mismito ruletilla, dime a ver si es cool, que es lo que vas a hablar Ok, te toca hablar, bueno nos toca hablar como mexicanos pero tú eres quien va a dar la noticia Tú vas a hablar de la última película de Marvel que viene por ahí Ok Eso es este jueves, ¿verdad? Creo que sí, o el próximo jueves El punto es que como mexicanos, dale para allá Oye carnal, ¿escuchaste las nuevas especulaciones de la película de Marvel? Pero una pregunta, ¿por qué estás hablando tan bajito si eres mexicana, güey? Porque la productora había dicho que era como un mexicano cansado Ah, es cansado, ok Y la verdad es que me pega muy bien porque estoy super cansada ¿De qué pelis que me estás hablando, güey? Te estoy hablando de la Pantera Negra, güey Por lo que se tiene estimado, solo en sus primeros cuatro días, a lo mejor se gane más de 140 millones de los verdes ¡Ándale, no mames! ¡Ándale, güey! La página oficial donde puedes comprar taquillas por adelantado para ver la película Anunció que ya sobrepasó todas las películas de Héroes en Records Esta semana, esta peli fue la más vendida Y dos semanas antes de su lanzamiento, güey Bueno, güey, pues vamos a buscar las taquillas y ponernos en fila, ¡Ándale! ¡Ándale, ándale! Pero, ¿y ellos le ganó ya a Wonder Woman? Aparentemente sí ¡Qué pena, güey! O por lo menos eso fue lo que investigó nuestra produ Si la protagonista estaba... No sé, no mames, güey ¿Te gustaba la protagonista? Al mexicano, a mí no Ah, ya, evidentemente Ok, vamos a ver ahora qué me toca a mí Ok, ahí está Tienes que hablar sobre las mujeres iraníes que están protestando Y tienes que hacerlo como si estuvieras en un teléfono con poca señal Ok, estoy en medio de un meollo ahí y no hay señal Vamos a ver qué tal Exacto Ok, y es... ¡Pam, pam! ¡Aló! ¡Aló! ¿Tú me oyes ahora? No te oigo ¡Soy de mar! ¡Soy de lejos! Tiempo, tiempo, tiempo ¿Qué fue? ¿Qué diablo es eso? Eso es cuando tú estás oyendo a alguien y se oye Yo estoy hablando con un buzo, ¿eh? ¿Y qué diablo? Carlos, tú estás muy faltita de respeto No, 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 vamos a empezar otra vez Y vamos, por favor, entre todos los personajes No, yo no te voy a hacer coro ya Ok, no me voy a hacer coro mejor porque... Te puedes cuidar ¿Qué coro es ese? Está aquí lucha en Puedernilla A tu vida Ok ¡Aló, aló! ¿Me oyes ahora? No, yo no te... Oye, te voy a seguir contando, oye Ojo, cuéntame, cuéntame Tú sabes que resulta que una de las activistas por los derechos de las mujeres en Irán y cosas Se llama de qué Nasrin Sotudeh O así tú sabes Nasrin, pero eso no es una gótica para tú echarte la nariz No, pero este es el chiste Me está oyendo, me está oyendo Se está medio cortando Ok Mira, el punto es que le aconsejó al gobierno Que lo deje de reconocer a las mujeres Vestir y tratar de sus cuerpos como ella ¡Aló! ¿Qué vaina esta? Yo no puedo contar nada Ah, oye, oye Seguimos Ella dijo que las mujeres reciben de Irán Tienen mucho tiempo cansadas de los insultos Y amenazas que reciben por sus vestimentas Y fue una Y vieja ¿Qué fue? ¿Está cortando otra vez? ¡Aló! ¿Tú me estás oyendo? Un poco mal Te doy un poco mal Bueno, quítate eso de lo que estás comiendo de la boca El punto es que para terminar rápido Un escolar de Oxford dijo que el El G-Hab Ah, el G-Hab Se dice G La J con G El G-Hab es parte de la fascinación De las mujeres del oriente y su apariencia Y terminó su artículo diciendo que Solo porque no se está hablando de todas las mujeres No se quiere decir que no están en protesta Ok Tremenda Una de las cosas que más me quilló cuando yo fui a Estambul Fue ver a una jeva en pleno verano Vestida de negro Solamente Con los ojos afuera Mangalar y qué sé yo qué Y todo el mundo jugándose Agarrada de la mano con su pareja El tipo en chancleta y chore ¡Gracia! Ok, gracias Ok, gracias Ok, este Weird News llegó a ti gracias a Claro Porque en Claro estamos para ti Así mismito What's coming, Ayandra? Vamos a dar el PlayStation 4, hombre Vamos a darlo Adivina quién viene por ahí Así que si quieres ganar Tienes que llamar para participar El número es 809-289-0100 Adivina quién es mi juego favorito de The Morning Beat Te deseo mucha suerte Si ganas Tienes dos chances Para entrar en la tómbola del PS4 La verdad es que el PlayStation 4 hace magia Se explotan las líneas telefónicas De que dices PlayStation 4 ¡Boom! 809-289-0100 Y Joanita ¿Qué me traes? Seguimos pasándola súper bien Aquí en The Morning Beat Nos llega esta canción De Sons of Maria You and I Yeah